Vibrieras, vanidades, ilusión, desilusión Angustia, vacío, maquillaje, perfección ¿Quién es rico? Hay que saber dar amor ¿Quién es fuerte? Hay que vencer su pasión No corras más, no corras más 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 Vaya tu primer amor Hay un ojo que todo lo ve Un oído que todo escucha Hay un libro y todo se escribe ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te amo de tu animal No soy dueño y no soy pescado No es allá de rendirme a tus pies Volte, volte, volte No hay vida sin dolor Conquista sin lucha No hay triunfo sin pasión No hay días y noche No corras más, no corras más 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 ¡Ayuda en mi interior! No corras más, no corras más 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 No corras más, no corras más, no corras más El calor, tus ojos, el mundo, escenario de ascensión. Quien es rico hay que saber dar amor, quien es fuerte hay que vencer su pasión. No corras más, 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 no corras ¡Suscríbete al canal!